Gracias aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente, gracias a las personas que se han sumado a esta jornada y que nos va a acompañar ahora en un diálogo urgente y necesario a pocas horas del proceso electoral del día de elecciones presidenciales y congresuales. César Fernández, miembro del partido Fuerza del Pueblo, de su dirección política y secretario de propaganda. Saludos, bienvenido a su casa, nos había votado. Oiga, usted no le ha sacado los pies a nosotros. Yo tengo una queja para... Oye, él encuentra la casa bonita de que la pintaron. Presidente de ACD Media. Ajá. Porque voy a la emisora, veo que remodelan, vengo aquí, veo que remodelan, voy a todos los programas, pero nunca salgo en nómina, yo no entiendo. Toda la semana estoy aquí en ACD Media. Yo voy a abogar y he escuchado su queja en... Pero claro... En la Super 7 he escuchado de que solo falta en la nómina. Ahora, yo pensé... Yo voy a abogar porque lo incluyan en la nómina. Yo ya tengo un intercambio. Yo con inseguridad había pensado que él había pedido, lléveme todos los programas menos a Diablo Urgento. No, Diablo Urgento, usted sabe que está en mi casa aquí y estoy contento que tenemos un nuevo set. A la orden. Está muy bonito todo para seguir informándole al país. Pues vamos a informarle al país al día de hoy. Ya hoy ustedes cierran ya todo. Ayer cerraron la cara las campañas. Sí, la parte territorial ayer de manera exitosísima. Ustedes vieron nuestro candidato presidencial, nuestra candidata vicepresidencial y todos nuestros candidatos a diputados y a diputadas del Gran Santo Domingo estuvieron en una marcha caravana impresionante. La verdad es que hay que reconocerlo, estuvimos ahí unos 7, 8 kilómetros más o menos y la gente se desbordó. Y es lo que yo siempre digo, por lo menos uno que tiene tanto tiempo en esto, no necesariamente mira la gente que camina con los candidatos y con los compañeros, sino la reacción en las casas. No es la gente que saca un paño verde, que saca una tapa verde de algo, lo que tengan verde a su mano y le manifiestan al compañero presidente Leónel Fernández, nuestro candidato presidencial, vamos a decirle el respaldo, la alegría de que están ahí. A veces sacan una olla vacía, le dicen mira, estamos pasando hambre, usted tiene que volver, como pasó en Barahona. El propio presidente Fernández dio el testimonio de una señora que se abalanzó sobre su jipeta y le tocó hasta que lo miraran. Y el video es muy emotivo porque se ve cuando ella insiste, Leónel mírame, Leónel mírame. Cuando el presidente, imagínate, con toda la bulla y eso, cuando él logra, la seguridad le toca en el brazo y le dice, mire, la señora quiere decirle algo. Y ella le dice, Leónel, usted tiene que volver a ser presidente porque yo estoy pasando a Barahona. Mira, muy conmovedor y muy realista. O sea, esa es la realidad. No es lo que los números que vende el gobierno de bienestar, este país que ellos exhiben en sus spots y en los discursos del presidente, sino esa es la realidad del pueblo. Y como dice el presidente Leónel Fernández, estás mejor que hace cuatro años. No, no estás mejor que hace cuatro años. Estás peor que hace cuatro años. En las áreas básicas de la vida y las no básicas. Es decir, en comer estás peor que hace cuatro años. La canasta básica, estamos hablando, hay productos que tienen hasta un 40% de incremento en estos tres años. Hay productos que ya, inclusive, que están escaseando. La tarifa eléctrica, conversábamos sobre eso fuera del aire, un incremento más de un 50% y volvieron los apagones, algo que no existía. El transporte, señores. Ahora con este tema de los motoconchos, yo me sorprendí porque se nos han acercado varios sindicatos de motoconchos, asociaciones, federaciones. Y me senté con uno, yo recuerdo que cuando yo iba a la universidad, utilizaba el motoconcho, un tramo para llegar a la universidad, que es precisamente donde no llega el transporte público. Y en esa época estábamos hablando de un motoconcho que estaba a 15, 20 pesos. Señor, ya un motoconcho está costando 100 pesos, un tramo. Y me dice el motoconchista, le contaba al presidente Fernando, inclusive, que durante todo el mes, trabajando todos los días, apenas él puede conseguir unos 13, 14 mil pesos. Imagínense ustedes, cuando la canasta básica está costando 44 mil pesos. ¿Cómo ese cristiano puede completar el mes? Y la única forma de hacerlo es cogiendo prestado. Salió un estudio, el año pasado ustedes lo vieron, que el 49% de los dominicanos tienen que tomar prestado para comer. Entonces, esa es la realidad de hoy día. Pero sin embargo, César, yo escuché esa parte, ese testimonio de ese motorista, de ese motoconcho. Bueno, sin embargo, el domingo, me parece que fue, que el presidente Luis Abinader, en uno de esos recorridos que hizo el fin de semana, pues se hizo acompañar de una gran cantidad de motoristas y que hablaban maravillas. Sí, tú sabes que una característica de este gobierno, vamos a decir, de la parte política electoral de Luis Abinader y del PRM, es la compra de voluntades, la compra de gente. Peña Gómez decía primero la gente, Luis Abinader dice, compremos la gente. Fíjense que el PRM, en el año 2020, obtiene 86 alcaldes, 84 alcaldes, de manera electa, en las elecciones municipales del año 2020. Y cuando se presenta a las elecciones del 24, tiene unos 116 alcaldes. Lo que quiere decir que incrementó su nómina de alcaldes en unos 30 y tantos alcaldes. Igual, la nómina de directores de distritos municipales. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hace? Bueno, captando gente a través de recursos. No necesariamente dándole dinero directamente a esos alcaldes, pero sí incrementándole los recursos que el gobierno le da a través de la Liga Municipal Dominicana. Y también, como es el caso de, no recuerdo cuál, municipio, distrito de María Antigua Sánchez, que salió en los medios de comunicación, que el alcalde se le incrementó un 30% lo que recibía de la Liga y del gobierno, y le nombraron como a 20 familiares. Evidentemente, ahí hay un acto de corrupción, hay un acto de clientelismo político, y es lo que ha ocurrido ahora, inclusive lo que nunca se había visto. Que un alcalde electo, como es el caso del medio en Pedro Gran, electo por la fuerza del pueblo, y usted a los dos días se va con el gobierno, es algo insólito. O sea, los niveles primero de traición de ese alcalde son insólitos, porque el partido que lo hizo usted, alcalde, y usted está renunciando a ese partido sin siquiera haberse juramentado. Y esa es una de las habilidades que hay que reconocer, tiene el presidente Abinader, y tiene su partido, de utilizar los recursos del Estado para comprar voluntades y para manipular la situación de la República Dominicana, en el entendido de hacerle creer a la gente que está todo bien. Manejar encuestas, invertir más de 10 mil millones de pesos en promoción, publicidad, prensa, etc. Pero lamentablemente, llegó la hora donde eso se va a caer. Bueno, en las últimas semanas han salido dos paquetes de encuestas. Una que dicen que el presidente oscila con una preferencia de un 60% y que se va a la primera vuelta. Otra que dice que el presidente oscila en el 45% y que hay segunda vuelta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a ver el próximo domingo? Si ustedes recuerdan, ustedes que son profesionales de la comunicación y están igual que nosotros, pendientes en el día a día. Yo recuerdo haber visto encuestas que posicionaban al presidente Abinader hasta cerca de un 90% en algún momento determinado, 80, 70. Fíjense cómo las propias encuestadoras, a pesar de que están sesgadas por el gobierno, han ido bajando ese porcentaje y ya las últimas que salieron están en el margen de error. Es decir, las que le están dando 55, 54, 56, están trabajando con un margen de error de hasta un 5%. O sea, que te lo pueden poner fácilmente por debajo del 50%, como es la que tú mencionas al punto, que le están dando un 45, 46, que es la que nosotros manejamos. Al día de hoy, las encuestas que maneja la Fuerza del Pueblo, de hecho, en la más reciente edición de La Voz del Pueblo, el presidente Fernández dio los datos de una encuesta del gobierno que él tuvo acceso y los números eran 47, 35... Esa es la que maneja Palacio. La que maneja Palacio. Por eso es que tú has visto que en esta semana ha habido una aceleración de la voracidad del gobierno por hacer cosas en aras de tratar de irse en una primera vuelta. Porque yo estoy seguro de que en una segunda vuelta no tienen ningún tipo de posibilidad. ¿Y qué han hecho? En esta semana ha entrado un instrumento de campaña nuevo, que es el que yo quiero que hablemos con detalle. ¿Cuál es ese instrumento de campaña? Bueno, el Ministerio Público. El Ministerio Público, compuesto con la Policía Militar Electoral y compuesto con algunos funcionarios de la Junta Central Electoral, se están convirtiendo en la nueva herramienta... ¿Y cómo así compuesto? O sea, una componenda. Perfecto. Miren, hace 15 días hubo una reunión entre esos funcionarios a los que hago señalamiento de la Junta Central Electoral con personas de la Policía Militar Electoral. ¿Qué se dice en esas reuniones? Miren, entre viernes y sábado previo a las elecciones vamos a hacer unos operativos con la gente de la oposición y particularmente con la gente de la Fuerza del Pueblo para detenerlos. Evidentemente, esa gente va a tener recursos económicos que son los que se utilizan para la movilización el día de las elecciones. Y como lo vamos a encontrar con dinero, un sobre con X cantidad de dinero, lo vamos entonces a acusar de que estaban utilizando ese dinero para comprar cédulas. Le vamos a quitar el dinero, entonces vamos a inhabilitar a la oposición de que tenga delegados. No tuviese ocurrido en el primer terreno. Yo denuncié eso ayer, temprano, en un medio de comunicación, amigo. Hubo mucha alarma, muchas sorpresas, pero cuando las informaciones son fidedignas y son veraces, salen a la luz pública rápidamente. Fíjense cómo minutos, prácticamente minutos después que nosotros decimos esto en la televisión y radio nacional, el señor fiscal electoral, miren lo que dice ese señor, miren lo que él dice. Dice, fiscal electoral, la entrega de logística es un delito. Oigan esto, que yo denuncié, van a meter presos a los dirigentes políticos porque andan con la logística, la famosa logística. ¿Pero qué es la logística? Por ejemplo, si la fuerza del pueblo en un colegio electoral, que hay en un recinto que hay 10 colegios electorales y tiene sus delegados el dinero para comprar un sándwich, para comprar un desayuno, una merienda, una botella de agua, un jugo, esa es la logística. Entonces le van a quitar eso a la fuerza del pueblo o a los aliados de la fuerza del pueblo para que no obtengan ese recurso. Entonces tú estás tentando con que tengamos ese delegado. Fíjense cómo ese señor lo dice alegremente. Que la logística... Yo quisiera que él sustentara de dónde él saca eso. ¿Cuál es la base legal para que ese señor, el fiscal electoral, haga esa denuncia? Pero me preocupa algo más. Cuando digo que el Ministerio Público se ha convertido en la herramienta de estos últimos 10 días del gobierno, el fiscal electoral, tenemos la denuncia, de que él interrogó a Catiusca Morel. Catiusca Morel es la compañera de la fuerza del pueblo que salió de la boleta de la circunclusión 1 con el caso Paz, entró, etc. Ahí es un tema interno de la fuerza del pueblo. Eso no tiene que ver con más nadie que no sea la fuerza del pueblo. La información que tenemos es que ese señor la interrogó para ver si ella recibió presiones del partido para que renunciara, etc. Temas internos. Ahora yo le quisiera decir al señor fiscal electoral que entonces él debe interrogar a Julio César Valentín o a Quique Antún porque ellos fueron coaptados por el gobierno. Interrógalo a ver cuánto le dieron y qué le ofrecieron. Porque si usted se va a involucrar en temas de partido político, a lo con todo. No lo haga solamente con la fuerza del pueblo. Entonces, además, ¿por qué él no investiga la cosa que nosotros de manera formal hemos denunciado? Nosotros, la fuerza del pueblo, tiene tres instancias que ha pedido investigaciones a la Fiscalía Electoral y a la Junta Central Electoral. Hubo un medio de comunicación, la señora Alicia Ortega, hizo en su ya conocido informe, colgó videos donde se evidencia el plan social de manera clandestina, estilo contrabando, como si fuera droga, esté distribuyendo raciones alimenticias una vez la Junta Central Electoral ya ha prohibido que los planes sociales funcionen. La señora Ortega lo denuncia con videos, donde se ve claramente, y hay cientos de videos de empleados y funcionarios del plan social que lo que están haciendo, llevando la cosa a sus casas y distribuyéndola a diferentes comunidades, violando flagrantemente la ley. Pero a este gobierno no le importa, al presidente de la Junta Central Electoral no le importa. Sus niveles de antidemócratas no tienen límite de intolerancia. Y la fuerza del pueblo aquí tiene evidenciado en esta instancia que está sometida al presidente de la Junta Central Electoral y al pleno de la Junta Central Electoral, el compañero Manuel Crespo, porque esta es una de ellas. Yo quisiera saber por qué el fiscal electoral tan diligente que ha sido con trabajar en contra de los partidos de oposición, ¿por qué no investiga esto? Porque esta es una. Aquí tenemos otra. Y aquí hay un caso, señores, simpaticísimo, que es un ciudadano de La Vega que Ramón Rogelio Genao le entrega un motor. Y el señor dice claramente, miren lo que dice la denuncia nuestra. Nosotros enviamos una imagen con digital y un video, inclusive con el testimonio del señor, y presenta la foto con un testimonio en la provincia de La Vega. Le fue ofertado y entregado un motor con la condición de que trabajara por la candidatura a senador del señor Ramón Rogelio Genao y del presidente y candidato del partido PRM, Luis Abinader Corona. En las imágenes videográficas, el referido ciudadano declara estar arrepentido y haber devuelto el motor que le fue entregado como consecuencia de un cargo de conciencia. Ese señor tiene dignidad y tiene, vamos a decir, niveles de moral. Dijo, no, no, es que me quisieron comprar con el motor, pero mire, tenga su motor. Que yo no puedo dormir. Entonces, eso no se investiga. Porque eso es un delito. Entonces, usted está comprando una conciencia, dejando una dádiva con un motor que vino del recurso del Estado. No vino de los fondos de Ramón Rogelio Genao. Pero ante esas denuncias que ustedes tienen evidenciadas, supongo yo todas, ¿qué procede ahora? ¿Qué ustedes han hecho más que denunciar en los medios? Es por lo que estamos pidiendo. Le estamos diciendo al fiscal electoral que actúe, que no solamente actúe en contra de los partidos. Ahí están las denuncias. Pero por lo que... Están documentadas, están elevadas por nuestro delgado político para estos temas que es el compañero Manuel Crespo. Pero no se hace nada. Por eso que estoy diciendo que el Ministerio Público es la nueva herramienta, la nueva herramienta de política electoral del gobierno. Y miren esto, esto sí es delicado. Y esto sirve de preocuparnos como sociedad. Yo voy a leer un tuit de la amiga Janice Pinal que le colgó el día de ayer, el día 15 de mayo, el día de ayer, en la noche, en la tardecita. Dice ella, si fuese cierto que el Ministerio Público es independiente, se hubiese cuidado de no presentar un expediente a tres días de unas elecciones y que afecta sensiblemente a uno de los partidos que compite. Pero no lo hizo. Lo presentó en un momento que parece estratégicamente conveniente a los intereses políticos del gobierno. Estamos hablando del caso en contra de exfuncionarios del PLD. O sea, fíjense, cuando usted ata todos los cabos, por eso es que yo digo responsablemente que evidentemente el Ministerio Público independiente se ha convertido en la herramienta de la recta final del gobierno. Y eso es preocupante. Eso es como un mensaje al PLD para que no... Inclusive viola la ley. Por ejemplo, ahí le sacaron un expediente al cobrador, al señor Roque Espaillat, de unas supuestas violaciones. Pero, ¿cómo es posible? Usted tiene el fuero de candidato. Si es cierto, yo pienso que cuatro días no va a pasar nada. Si hay un delito que ocurrió, vamos a esperar el domingo y usted el lunes sométalo, pero no lo denuncie porque fíjate que no ha sido sometido ni buscaron el expediente como está haciendo la fuerza del pueblo. No, lo han dicho verbalmente algunos comunicadores precisamente para hacerle daño a Roque que evidentemente si le quieren hacer daño quiere decir que está marcando algún número importante en la... No, ¿qué es? Que dice que ya hay algunas conversaciones entre fuerza del pueblo y Roque Espaillat. No, porque Roque, Roque es un candidato presidencial. Sí, pero para una eventual segunda... para no. A él le están haciendo eso porque fíjate que en el simulagro que hubo en Nueva York la votación Roque le fue muy bien. Le fue muy bien. Entonces ya eso le preocupa al gobierno porque todos los votos que no vayan al... que sean de candidatos independientes se les retan al gobierno. César, breve, no quiero que se me vaya el tiempo. ok, ustedes han presentado esto, se han denunciado sobre el fiscal electoral, pero ¿cómo se está protegiendo, cómo se está blindando fuerza del pueblo para evitar que esto se consume? el día de con esa denuncia que tú. nosotros, el señor fiscal electoral dice que él tiene ciento y tantos fiscales, no sé cuántos abogados para actuar en contra de lo que él está diciendo que es infundado, que la logística es un delito, un delito. Eso es falso. Entonces, los compañeros de la fuerza del pueblo en el fin de semana, en el momento que sea que estemos entregando la logística, que estemos moviendo, estaremos protegidos. Él tiene que llevar a fiscales bien guapos y bien armados, porque la fuerza del pueblo no va a permitir que este proceso democrático se nos impida ejercer nuestros derechos, detener nuestros delegados, detener nuestros facilitadores y nuestro personal que va a trabajar en la defensa del voto y en la movilidad del voto este domingo 19. Que lo tenga claro el señor fiscal y nos veremos en cualquier escenario que él quiera, en el que él quiera. Ahora, yo en él no confío porque él nada más la ley para un lado. La ley es para la oposición, no es para el gobierno. La COPAL y otros organismos han manifestado confianza plena en la Junta Central Electoral. Sin embargo, en esa componenda usted mencionó algunos miembros de la Junta Central. Yo mencioné funcionarios de la Junta Central Electoral. Yo no hablé de los magistrados. Funcionarios, igual hablé de la Policía Militar Electoral. Pero los funcionarios van a trabajar en el proceso. Bueno, pero... En ese sentido, entonces, todavía ustedes no están del... Lo estamos denunciando. Mire... Corazón bello. Está denunciado por escrito que nos alegue ignorancia después. Con relación a las decisiones que en las últimas horas ha asumido, adoptado la Junta Central Electoral. ¿Satisfecha fuerza del pueblo? La única que yo te diría que estamos satisfechos es la de que la sustitución de presidentes y secretarios de colegio electoral, que lo hicimos con igual como lo hace toda la fuerza del pueblo. y en este caso también acompañado del PLD con pruebas contundentes de lo que ocurrió. Las demás fueron... Recuerden que nosotros post-febrero a pocos días Jarecate Rd llevó un pliego de más de 18 solicitudes a la Junta y en estos días fue que lo hizo. O sea, usted manda a parar los planes sociales tres días antes de la elección. No tiene sentido, ya el daño está hecho. Usted no ha corregido nada. Entonces, pienso que tarde, muy tarde la reacción... Pero mantuvo al jefe de la policía electoral, lo mantuvo en el cargo. Lo mantuvo, lo mantuvo habiendo grandes conflictos de intereses entre ese señor y el presidente de la República. Pero ya veremos, ya veremos realmente cómo queda esto el domingo. Ya lo que hay que tener conciencia de que estamos luchando contra un presidente antidemócrata con signos de autoritarismo, con un gobierno fallido. Estamos viendo que todo, como lo dijimos, la comida más cara, menos empleo, más delincuencia, más de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes y las obras, pocas obras de infraestructura que se han iniciado, todas están detenidas porque los 4.3 trillones de pesos que ha manejado es para comprar voluntades, para manipular informaciones y para comprar dirigentes de partidos políticos de la oposición. El mensaje hacia el domingo en 30 segundos. Reflexiones, como dice el presidente Donel Fernández, usted estaba mejor hoy que hace tres años en las áreas más sensibles de su vida. ¿Usted cree que va a estar mejor en los próximos cuatro años si sigue Luis? Yo pienso que no, que si Luis sigue lo peor vendría para la República Dominicana y lo mejor está en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, Ingrid Mendoza. Gracias. Gracias, gracias a César Fernández, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Ustedes también las gracias, el compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz eres todo el día. Feliz eres todo el día.